Siete lugares inéditos para sexo violento ¿Qué le parece? No sé, ¿de qué lado estoy? ¿De violento o de lo violentado? No, 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 violento, violento Intenso, intenso Intenso Y apasionado, ¿eh? Ah, me gusta El cajero automático es uno Ajá Levante la mano el que tuvo sexo en un cajero automático alguna vez No, la señora dice con un cajero No, con un cajero no En... Ah, no, no, no decía eso Seguridad en el baño es el otro tema ¿A qué se refiere seguridad en el baño? Eso es un poco extraño Bueno, el baño es básicamente un lugar inseguro Es el lugar más inseguro de la casa ¿Ah, sí? Sí ¿Pero por qué? ¿Usted se corre el riesgo de ser asaltado? Allí, pues, sí Verdaderamente No, no, no Es riesgoso el baño Porque usted está indefenso prácticamente A veces no Prácticamente Está totalmente indefenso Claro Encima con los ojos cerrados Porque está medio enjabonado Bueno, que es el nivel usted Usted puede no estar enjabonado también Porque se está afeitando o algo Pero nadie se va a afeitar o algo Con un revuelven en la mano No No es cierto No, pero inseguro por otras cuestiones ¿Por qué? Porque usted puede rebalar fácilmente El baño está lleno de objetos que son duros e irregulares en su forma ¿Sí? ¿Y cuáles serían? Buenas tardes ¿Qué objetos duros e irregulares para poner en el baño? Ah, bueno, claro Porque usted fíjese que cuando usted camina Lo poco que uno puede caminar en un baño Porque por lo general el baño no es de dimensiones Que permita a uno una gran caminata, ¿no? Pero cuando usted se desplaza Le sale de ahí No sé El inodoro, la pileta, el banitorí Un perchero, el toallero Todo parece estar ahí como acechando algún descuido Que me mira así como si yo estuviera loco Usted no tiene esas cosas Estoy imaginando ¿Qué me puede pasar con un perchero? El resbalón ¿Cómo se puede pegar con el perchero? ¿Qué? ¿Se puede golpear la cabeza? Pero mire que he ido al baño muchas veces, ¿no? Sí Muchas veces Soy una persona que... Que es un reloj Y sin embargo nunca... Primero, bueno No tengo perchero Pero lo que sí tengo es un clavo En la tapuera ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Hacernos? Para colgar algo Para colgar el arroz de chambre Bueno El clavo, por ejemplo Sí El clavo es altamente peligroso Usted a lo mejor sin darse cuenta Da un paso hacia atrás Hacia la puerta Que por lo general cuando uno vive solo ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa hacia atrás? ¿Está que loco? Entro, cierro la puerta y después de un paso hacia atrás No, no, pero no ¿Qué se le puede ocurrir y nadie da un paso hacia atrás en el baño? ¿Usted vive solo, señor? Salvo que se esté mirando en el espejo Y se asuste No No No, o que quiera tener una visión un poco más amplia de sí mismo Sí Y entonces se acerca O se aleja Sí Sí Del espejo Ah ¿Usted con quién vive? ¿Qué le importa? Estamos hablando Estamos hablando de una cosa seria Estamos, sí, usted como este Otro más Otro más Bueno, pero es una pregunta Me corta la conversación Estamos hablando del baño, señor ¿Qué me viene a preguntar? Alto quien vive Porque cuando uno vive solo También va al baño Sí, bueno, pero Y que vive solo, bien se lame Pero puede dejar uno la puerta entreabierta Para afeitarse, para bañarse Y hace ilusión que volvés Todo en mi noche es triste Entonces la puerta Puerta entreabierta ¿Y qué? Bueno, la puerta entreabierta le acerca el clavo a usted Ah El clavo que usted tiene en la puerta No, al contrario A cerrar la puerta me queda de canto el clavo No ¿De dónde tiene la puerta del baño? Un momento Ah, pero No, porque la puerta de mi baño no da justo al ángulo No La mía, usted sabe, me la hizo mal el tipo ¿Por qué? ¿El arquitecto? Sí, me da justo la bañera ¿La puerta? Si yo abro la puerta, se abre para afuera Y tengo que meterme adentro del bañadero Y ahí cierra la puerta, se baja de la bañadera Yo con la bañadera sigo en busca de otros sanitarios o artefactos Bueno, su baño todavía con esas irregularidades es mucho más peligroso que los baños comunes No, un peligro grave del baño es que se te descuegue el tanque del inodoro El inodoro, sí Especialmente si es viejo, si uno es viejo ¿Usted no es que, usted no tiene mochila? No, no, yo tengo Un tanque Ese tanque que, como la espada de Damocles Pende sobre la cabeza de los usuarios Ah, bueno, pero espere, espere Espere Tema delicado, ¿por qué no me lo sigue contando después? Eh, bueno, le empiezo a contar Bueno Un día Sí Fui a tirar la cadena y Estaba volviendo Un diálogo con el caramelero Sí Eh Que le estaba hablando del baño, el caramelero No, no, me estaba firmando una factura ¿Por qué? Que le hice una compra importante Una compra importante La compra Un colatín Y, bueno, te descuentan IVA, ¿no? Con eso Bueno, escuche En los teatros o cines Las compras siempre son muy importantes Porque veo que el producto Muy caro, muy caro Acá no Acá no Acá no Pero, por ejemplo, en algunos teatros Sí Yo he pagado un maní con chocolate Eh, déjeme adivinar Más o menos está 140 dólares No, no tanto Un maní, por ejemplo Pero Lo he dicho Tres dólares casi El maní con chocolate Por ejemplo, ¿no? Eh, usted, ¿cómo se lo come? No, no, porque No, no, porque No, porque lo compromiso En esta metodología Sí Ah Eh, usted le puede hacer un agujero Sí Al Al paquete cuadrado Me sigue viniendo Como venía antes El maní con chocolate Sí, sí Marquete amarillo cuadrado Sí Te le hace un agujero en la punta Y le va Claro que va Y ahora, ¿qué hace? Después Se lo pone en la boca Y le da así Como si estuviera bebiendo Y va contando con la lengua Los maníes con chocolate Que se va incorporando O primero se los pone en la mano O los carga en la mano Y ufu Se los manda de acá Eh, yo hago un paso más O sea, yo Sí, y después No, digo Ah Yo lo vuelco en la mano Sí Apoyo sobre mi falda El paquete Y ahí Ah, vale De mi mano tomo de a uno Una pochera Sí ¿Cómo lo va a apoyar? El paquete en la falda En mi falda, sí Pero eso es una maniobra lateral No, porque me gusta comerlos de a uno Y usted con la otra mano Claro ¿Verdad? Hago como gallinacio Claro Tomiéndose Está bien Pero ¿sabe qué pasa? El calorcite de la mano Le queda la mano un poquito Le va derritiendo Lo que usted todavía no se come Sí No lo tiras para arriba Para tratar de... También Lo desbaraja No Pero si usted Este, por ejemplo Vierte sobre la mano Quince Sí Y se lo empieza a comer de a uno Cuando le quedan cuatro o cinco O sea, él es una planta Sí, es cierto No vale Imagínese además que viene a saludarlo Sí Y usted le tiene que dar la mano Ya, claro Bueno, hay que ponerlo sobre la izquierda Y comerlo sobre la derecha Usted lo pone sobre la derecha Y le tiene que dar la mano A un visitante inesperado ¿Qué hace? No, no, no Yo después me limpio generalmente ¿Con qué? Con una cerricera No, acariciando niños con rulos Hola, nene Lo de la fila de adelante ¿No? Y los acaricio Digo, qué lindo niño Sí Bueno, no, está bien Usted tiene razón Que esa es una complicación extra Pero a mí No me gusta Con menos del paquete Tiene un inconveniente Que es cuando se acaban Se acaban y usted No quiere que se acaben Entonces está Con una última esperanza ¿No? Ya con la cabeza Completamente hacia atrás Como un yesero Y no baja nada Y no baja nada Simplemente golpea incluso El traste del paquete ¿Puedo decirlo de algún modo? Claro, para ver si Si le da un Un maní más Pero no Había una marca que tenían Incluso cuando la cajita estaba vacía Tenían sonido Cuando usted soplase ¿No se acuerda? Usted no, nunca Nos llamó con la caja de chicle Hacían eso Las cajas de chicle Ah, pero no Eso era una canchereada No es que venía fabricado así No Las cajas de chicle Adams Sí Así Y uno se comía todos los chicles Y después se divertía con eso Y las cajas de chicle Tenían Una solapita Con un número Es cierto Ah, no me acuerdo Un número que Jamás hubo ninguna publicidad Que dijera esto Ni nada Pero se corría Pero se corría la bolilla Que había un número Que efectivamente La solapita Una solapita de Tres milímetros Había que mirarlo con lupa Sí Y tenía un número cualquiera Generalmente Creo no Generalmente no Número de Del cero al cien Sí El cero al cien Le daba algún premio No, era peor Era una obra de bien Que le regalaban No sé Pulmotores A un hospital Una buena idea de marketing Claro Pero Nadie la certificaba No, nadie No, yo esto A la persona más seria Que le oí decir esto Era Un bicicletero de cacero Ajá ¿Y usted la juntaba? Yo la junté Pero perdí la paciencia ¿Cuántas juntó? Tres Perdí la paciencia rápido ¿Se acuerda usted de eso? Sí ¿Usted qué juntaba? ¿La caquita amarilla o la rosada? Está muy bien Había amarilla Y había un azules Azules Clementos Era muy fuerte No, valía de las dos De las dos Valía de las dos Yo dije que valía de las dos Ah, escuchó El bicicletero dijo Claro ¿Qué otra cosa juntó usted En su vida? Además de esto Que me acaba de decir No, no dije esto No, yo no Tres, tenía ¿A usted le gusta O le gustaba de niño La colección de objetos Cualesquiera Fueran ellos Bolitas, figuritas Sí, pero ya le acabo de decir Que enseguida Perdí la paciencia En una época Se le había dado a usted Por juntar estampillas ¿Recuerda? Sí, sí Pero pregunté Se compró un cuaderno Como para mí Sí Que tenía unas estampillas rusas Con alfabeto cirílico Sí Sí, sí, sí Me acuerdo No, es que no entendías nada Lo que decía Y después no Después pregunté Cuántas tenía el álbum Sí Para llenar el álbum Cuántas No, no era Ahí me contó usted Que no había álbum No Que duraba toda la vida Infinitas Porque siempre están Estrellas Entonces ya Las cambié Por números de chicle Ajá Bueno, pero discúlpeme Yo lo había dejado usted En el baño Sí Juntando estampillas No Estamos con este informe De seguridad en el baño Que preparó el equipo De producción De este programa ¿No? Hemos recorrido Numerosísimos baños Y hemos comprobado Como dijo Rolón Que la mayoría De los accidentes Se producen Por insertarse uno En el clavo Que puso en la puerta Para colgar el sobre todo No Esto es lo que dijo usted No, eso no dice Lo acabo de decir Acaba de decir eso Antes del noticiero Estaba porfiándome a mí Que le decía que no Sí Y ahora que le admití que sí Ahora usted dice que no Sí, señor Todo el mundo le va ¿Qué le pasa? Da un paso atrás Y se inserta un clavo Que había puesto en la pared Para colgar algo Seguro Dije que ese es uno de los riesgos Lo dije Que todo el mundo le pasa A todo el mundo le pasa No, porque no todo el mundo Tiene un clavo ¿A qué le puede pasar? A mí no me puede pasar Porque yo no tengo clavo en la puerta ¿Y dónde cuelga los clavos? En el piso lo pone ¿Cómo? Y después lo levanta con el dedo ¿Con el dedo de la pata? Perdón El dedo de los pies Perdóneme, ¿no? Que me metan en una incidencia Pero bueno, usted Con su comentario Me ha abierto la puerta para esto ¿Quién es? Ocupado Dígame, usted Los calzoncillos Sí ¿Los lava mientras se baña? En general, sí Sí No siempre que me baño Lago los calzoncillos ¿Cómo que no? A veces no ¿Por qué? A veces no Porque no corresponde ¿Qué tiene más? Usted dice que lo usa más dura Más que más de un baño Un calzoncillo a veces En su caso Son cosas mías Ajá Pero sí, sí Es la mejor manera Y las medias también Las medias Porque conviene Dejárselas puestas ¿Se baña con las medias puestas usted? Claro Entonces usted la Chapotea Claro Chapotea en el jaboncito Y se le lava Y se le lava en las medias Y medio hace unos pasos De cha-cha-cha O de puestas Y veo que a veces Con el agua caliente Se destiñen un poco Y va quedando como un ¿Eso es lo que queda? O es suciedad Es suciedad Eso se dice Muy bien No puede distinguir Entonces dijo Me destiñen, me destiñen Estas medias Pero puede ser Que sea suciedad Puede ser que sea griega Bueno, pero Eso que usted hace Por ejemplo Es muy peligroso ¿Por qué? Porque danzar en la bañadera La bañadera es el lugar Más rebaladizo del hogar A no ser que usted tenga Esas ¿Usted tiene una ¿Tiene flores antideslizantes? Sí ¿Cuántas le envuelvo? Porque usted ve que Yo tengo una flor grande Ajá Y unas florecillas Un poco más pequeñas Que van a los costados Claro La grande va justo en el medio En el medio Y alrededor la chiquita, sí Claro Y eso evita que usted se resbale Si, si no Hay algunos Y agarraderas No es mejor una agarradera Está muy bien Pero si usted se agarra Si usted se pone la bañadera Y queda agarrado a cuatro manos ¿Con qué se jabona? Claro ¿Con el pie? Claro No, no, no ¿Con los talones? No, por eso ¿Cómo se agarra para el jabonado? Se agarra con una mano Se agarra con una mano sola Y con la otra Es muy difícil Es muy difícil ¿Usted se bañó de inmersión o de ducha? No, no Yo siempre De inmersión De inmersión Ajá O de ducha, según No Según ¿A usted le gusta Que el agua lo cubra O que el agua lo golpee? Ninguna de las dos cosas Yo me baño hasta la cintura Ponerle en el de inmersión Pero no me baño de inmersión Hasta la cintura No me voy a meter abajo del agua Mirá si me ahogo ¿Cómo se va a ahogar, hombre? Yo no sé meterme abajo del agua Sin que el agua ingrese en las fosas nasales Entonces tengo Me han regalado mi sobrino ¿No es cierto? Que son muy deportistas Una escafandra Una escafandra Con el dork Exactamente Para respirar abajo del agua ¿No es cierto? Entonces yo me sumerjo enteramente Para enjuagarme incluso ¿No es cierto? Sí Y yo estoy seguro De que no me voy a ahogar Respiro Me quedo ahí Y emerjo Me saco la escafandra Me peino para atrás Puede también atar una sovita al clavo De atrás de la puerta Como para mantenerse Para mantenerme ahí No, yo lo que tengo siempre Yo tengo un timbre Un timbre en el baño En el baño Está muy bien eso Un timbre en el baño Está muy bien Cualquier cosa Se puede decir que yo Me voy para abajo Está Eléctrico Es eléctrico Está muy cerca de la bañera ¿Cuánto de cerca? Es un poco peligroso Ahí nomás En el borde de la bañera Al lado de todos los frascos de shampoo Está el timbre No me voy a meter Entonces cuando yo veo que me estoy ahogando O me estoy desmayando O por ahí me corté al afeitarme Me estoy desangrando O se me cayó El tanque de hierro Del inodoro en la cabeza No va a tocar mucho O se rompió el ventilu Y se me clavó una astilla de vidrio En el corazón Entonces toco el timbre Y aparece mi señora esposa Y ella tiene una llave Porque yo cierro con llave el baño Está bien Pero ella tiene una llave Que la tiene incluso Escondida Y sabe que solamente En el caso que yo le toco el timbre Dice usar solo en caso de urgencia Y entonces aparece Y dice ¿Dónde estás? ¿Cómo dónde estás? ¿Cuánto mide su baño? Que uno tiene que preguntar al otro ¿Dónde estás? Uno entra a un baño y ve todo ¿Eh? Cuando usted entra al baño Ve todo el baño No necesita preguntar ¿Dónde está? No, porque por ahí pongo la mampara Ah, usted tiene mampara Tengo mampara Y este... Y por ahí no me ve Y cree que no estoy ¿Qué tiene la mampara? ¿Con qué motivo Tiene la mampara? Eh, es con... ¿Cómo? ¿Con qué motivo? Claro, ¿Con qué motivo Tiene la mampara? Para no mojarme No, ¿Qué motivo así este... De dibujo? Ah, sí Tiene Uno junco de porquería Eh, motivos este... Silvestre Y una rana, no Motivos acuáticos Sí ¿Y una rana? Una rana que está de acá Y unos juncos Que están siempre Sí, como unas cañitas voladoras Ah, no, no Qué lindo, qué lindo A mí me gusta eso Pero, de todas maneras Yo no le recomiendo El timbre en el baño Cerca a la bañadera No, ¿Por qué? Porque le va a dar corriente Es muy sencillo Usted tiene algo eléctrico Al lado de algo mojado Pero mal que nunca tuve Esa clase de accidente Pero Yo le iba a contar Lo que puede pasar Con el tanque De las casas viejas Que pesan Bueno, 120, 130 kilos Sí, de hierro son Es de hierro Y colgado arriba del inodoro A gran altura Como son las del... Y para que el agua Baje con fuerza Para que baje con fuerza En la casa vieja El agua baja de 20 y 30 metros De altura Te levanta Y te arrastra El inodoro también Hay que salir a tiempo Hay que salir a tiempo Uno tira y sale corriente Cualquier cosa Y el ruido ¿Y cómo hace ahora? Tengo un paraguas Y un banquito Entonces me subo arriba Al banquito Y con el paraguas Lo engancho Agarro esa palanca De hierro que hay La tiro hacia abajo Y todos somos felices Para siempre Es el mismo efecto Yo vivía Yo he oído decir Hablando de cataratas ¿No? Porque le cuento dos cosas En Suiza La gente es tan quisquillosa Que si usted tira la cadena Y especialmente Esas cadenas Tan Intensas De las que estamos hablando Si usted tira la cadena De noche A la madrugada No, lo echan del edificio Al otro día Al otro día Viene la policía Dice Un momento señor Me causa risa y sorpresa Este aviso estrafalario Este Pero no señor De 10 de la noche De 10 de la noche Tenemos horario señor De 10 de la noche Cada cosa tiene un horario Señor mío Bueno escúcheme Tenía una necesidad Claro Le agarró una sensación Claro Una cosa que No pude evitarlo Pero bueno Lo que dice Es tan educado en la vida Esa es una cosa Y la otra Que el ruido De las cataratas De Niágara Se oye Por ejemplo A 20 kilómetros De distancia Ajá Y decir que nadie duerme Porque es una zona Muy poblada La de las cataratas De Niágara La de Niágara Si es muy poblada Muy poblada Yo vivía justamente Ah no me diga Al lado Al lado Convenia Mi casa Y al lado Las cataratas de Niágara Usted me diga Un buzón Que decía Alejandro Dolina Cataratas de Niágara Ajá ¿Y no lo salpicaba usted? Todo el tiempo Yo me quejaba A los tipos de al lado ¿A quién se quejaba? ¿A quién se queja uno? Al de las cataratas ¿Qué es el de las cataratas? Porque hay un cuidador Ahí te cobran entrada Por ir a verla ¿No? Sí Le digo Le digo Escúcheme Don Catarata Cata Catarata Catarata Le decía No sé Hay catarata Y Le digo Me salpicás todo hermano Le digo Tenés que cuidar un poco La catarata Le digo Ponele Ponele alguna cosa No es que te pierdes Un cobertor Una canaletita Me dice Bueno pero esto es natural Es la naturaleza Digo ¿Qué es la naturaleza? Le digo Me salpica todo Le digo Bueno Usted tiene que entender Que es un accidente natural Que es una de las bellezas del mundo Sí Bueno pero Tiene que tener cuidado con los vecinos La belleza Bueno perdón ¿Usted cuando compró Ese departamento Es grande No me dijeron Lo compré de noche No 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 vio la catarata No la vi No la vi No la vi Y hubiese ruido Dice Si el vecino de al lado Te tiró la cadena Te tiró la cadena Te tiró la cadena Bueno y perdón Grande el departamento Que compró Por lo menos cómodo Sí sí Lindo Bueno porque por ahí Usted puede disfrutar De esa belleza Yo Escúcheme Había el ventiluz de la cocina Sí Me daba las cataratas de Niágara Y yo las miraba de acá Y miraba las cataratas Y por ahí estaba Tranquilamente Horas Y no aprovechaba 10, 20 segundos mirándolas No aprovechaba para lavar los platos Sí Sacaba la mano Por el ventiluz Yo soy de brazo largo Sí Sí Me han dicho Y entonces Sacaba la mano por el ventiluz Con un plato Y pasó el río Y la grasa Se iba toda corriente Arriba Un día se me viene Se me viene a quejar Catarata Me golpea la puerta Y dice Soy acá de la policía De la Que se yo De Niágara Del Niágara Le digo ¿Qué hace de catarata? Me dice Acá dice Los turistas se quejan De que con las cataratas Vienen unos pedazos De osobuco Un almóndiga Una salmón Diga que no Y dice Y es usted Dice Que vieron Salir del ventiluz De su casa Un brazo Con plato Lleno de pucherete Y usted Negó todo No Yo dije En el brazo mojado Todavía Yo con un brazo Tenía Una manga remangada Y otra no Chorriante Dice ¿Por qué? Dice el tipo Tiene una mano remangada Y otra no Le digo Me fui a vacunar Bueno Eso no se hace ¿Vacunarse? ¿Cómo no se hace? No Lo que usted hacía De lavar en las cataratas Además ¿Cómo no? ¿Dónde se arranca Todo la Ah Me sacaba hasta Las calcomanías De los platos Perdóneme Pero esto hay que reconocerlo Podrá ser molesto El ruido Tendrá humedad En su casa Todo lo que quiera Pero usted Cuando invita Una dama La saca a la vereda Le abre la ventana Yo la ponía arriba A la chapa Le digo Vamos a ver Capa de chapa Tendrá Ahora te voy a mostrar Las cataratas Mirá Le digo Qué manera de caer el agua Dice la mesa ¿Es cierto que usted Le prestó la casa A Marilyn Monroe Cuando filmó La película Exactamente Y ahí se cambió ¿No? Se cambiaba en casa Ah Sí, sí Le quedaba cerca Claro Sí Vio que los actores Cuando van a hacer una película Por él en la selva O algo Se cambian en la casa De algún vecino Claro Van a hacer una película En el África Sí Ahí en la selva Siempre le piden permiso Tarsán Déjame cambiar Claro Déjame cambiar acá Porque ellos van ¿Qué hace de Tarsán? Por ejemplo Va de traje y corbata Sí Después los cachorcillos Se los tiene que cambiar Antes Me dice Me deja poner los cachorcillos Y ahí se cambió Y ahí se cambió Marilyn Ajá Y sí Me dice Un momentito Y yo me iba a cambiar acá Era linda Verdaderamente ¿Qué la vio cuando se estaba cambiando? Yo la vi Era linda Era linda Pero le digo El cine Es todo retoque ¿Sí? Es todo retoque No me diga Todo retoque Ah, ¿sí? Todo retoque La gente Los actores Marilyn, sí Pero todos los de ahora Sí Se hacen retocar Me dijeron Sí, sí Hay un cachorra Con la computadora Va el tipo y se a ver Dice Por ahí uno actuó mal Pórrame Pórrame el ojo derecho Levántemelo un poquito Dice Ajá A ver, dice Póngame un poquito más de López Sí De acá Todo, todo Todas esas personas hermosas que usted vi Sí Que usted vi, no Que usted vio Sí Son todas retocadas Lo leí mal Sí, DiCaprio Y todas retoque Por ejemplo Leonardo DiCaprio, dice usted Leonardo DiCaprio Sí Lo dibujan Aquí es virtual Es un Tano pelado Como su nombre lo indica Leonardo DiCaprio Parecido a Catarata Este ¿En serio? Me dice Sí, pero Claro Hay un retoque acá Que es más rubio Y le quedó Leonardo DiCaprio Acá Sí Esta actriz Aranceles González Aranceles ¿Qué Aranceles? ¿Cómo no es Aranceles? No, Araceli Araceli ¿Dónde vio a alguien Que se llama Aranceles? Y si hay quien se llama Araceli ¿Por qué no se van a poder Llamar Aranceles? Pero es muy bonita Araceli Y que está retocada Le parece bonita a usted No me diga Yo estaba enamorado de ella, ¿no? Sí Y un día Le escribo una carta Digo Señorita Aranceles González Yo soy uno que si la agarro Te va a acordar de que las cataratas La hago barro Firmado Si la agarro la hago barro Y entonces Voy ahí Donde trabaja ella ¿Qué canal trabaja? El 13 Bueno, el 13 Golpea la puerta Digo, mira Este es para Aranceles González Y Va, Volca Y el tipo Me entraña el tipo en la puerta Dice ¿Por qué? Porque eso es todo Le digo Porque estoy enamorado de ella No Si usted Porque estaba la foto de ella en la puerta Aranceles González No Le digo Mire, qué linda No Dice Yo le digo Que trabajo acá Me dice el tipo Yo la veo Antes de que la retoque Y dice No vale nada No vale nada Yo le decía una barbaridad No vale nada Dice Lo que pasa que Acá dice Una vez que ella se va Que graba La dibujan con un marcador Con qué sé yo Con un marcador Con la computadora Dice Acá tiene una computadora Que no es como la suya Y como la mía Es una computadora De esa que Bueno Y la sacan así Dice ¿Cómo es de fea? Oh Dice Más o menos Re fea Así dice Así dice Yo iba a mi casa Me encerré Me encerré en el baño Sí ¿A llorar? No A ver si podía arreglar la cadena Porque se me descolgó A ver si podía arreglar la cadena No 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 No